¡Hola! ¿Cómo están Ecuador? ¡Muy buenas noches! ¡Y bienvenidos a un programa más de Tomate! ¡Domenica está bonita y me es extrañada! ¡Carina está en la contextura! Dicen que tienes problemas en tu espalda. ¡Domenica! ¡Chachá! Tengo una lesión lumbar, Domenica, y me mandaron a descansar como una semana. Karina, ya han pasado muchísimas cosas aquí en Tomate, pero sabes que el día de ayer nos quedamos con incógnita. ¿De qué pasó a las finales con el Pollo y Teté? Pollo salió de ser director técnico del equipo de la selección de combate de la quinta. Y lo que podemos ver en esta imagen, ayer, mira que se despidió de todos, menos de quién. Ay, 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 me imagino, menos de Pollito, porque... ¡Mi heredia! ¿Por qué te asustes? Menos de Teté, mira que... Se despide Jess, le abraza a todos, y con Teté no tuvo el detalle de despedirse, de decirle adiós, me voy. Se nota que la situación entre los dos está sumamente distanciada. Más tarde vamos a saber... Ay, Domenica, qué pena perder esta pareja, tanto que se amaban a los fans, tanto que les gustaban Pollo y Teté, pero lamentablemente así es el amor. Hoy día nos amamos y mañana se acaba todo. ¿Sabe qué? Vamos a hablar también del puntaje porque esta noche es decisiva. Los X tienen ganados dos combates, dos noches, la selección uno. Bueno, entonces, si el día de hoy los X ganan, si el día de hoy ustedes ganan, chicos, se van a llevar tres puntos el día lunes de ventaja. Van a tener el día lunes, o sea, esto quiere decir que el día lunes el marcador va a aparecer con tres puntos versus un punto que va a tener el equipo X. El tema es importantísimo tomarlo en cuenta esta noche para que vean todo lo que compromete el hecho de que la selección de la quinta no pueda ganar esta noche. Pero si ellos ganan, atención, van a poner el marcador igual y van a entrar a la final 0 a 0. Lo cual sería interesante porque entrarían a la par, ¿verdad? Ay, chicos, así que tienen que ponerse pilas los chicos de combate X y de combate porque eso está durísimo. Y los chicos de combate X, yo los he visto, que juegan perfecto. Juegan absolutamente bien, Karina. A mí me sorprende que tú no estés ahí. Pero ¿sabe qué? ¿Qué vamos a jugar, señor Rabosa? Doménica, vamos a iniciar jugando Lanza al Blanco, extremo de claro. Ok, vamos a arrancar la cuenta de 1, 2, 3, combate. Ay, Doménica, veo que estos chicos vienen con toda la fuerza del mundo. Se han comido harto, Cholapán. Mira, Doménica. Pepito Tola lo veo como DT. Pepito anda en todas, Pepito, pasándole las pelotas a sus compañeras. La ve a TT súper concentrada. John Alec no se queda atrás. Y Jessly, Jessly, Dios mío, Jessly es otra, Doménica. Totalmente, están los chicos y los chicos sumamente interesados en esto. Atención porque hay un gran detalle también esta noche. El señor Pepito lo está arrancando como DT de la quinta temporada. Entonces, eso quiere decir que él tiene que marcar una diferencia para ver si puede llevar a su equipo a la gloria. Nos vemos a un John. Alex, desesperado, Teter Ronquillo. Y va Pedro, están contando los chicos. Se está escuchando que van en un orden específico para que no haya reclamo alguno. Mucha acción. Doménica, este juego parece fácil, ¿verdad? Porque aparentemente tú no te cansas. Uno no se cansa, no suda, pero este juego es de mucha puntería, Doménica. Tienes que apretar la mano, hermana. Yo no sé de qué forma, pero estos chicos están diestros en esto. Yo a John Alec lo veo. ¡Bombardeo! Se viene el bombardeo, entonces en este momento es el minuto en los que los chicos pueden aprovechar absolutamente todo con mucha rapidez, con mucha presión, mucha puntería, mucho impacto. Vamos, chicos, a salir adelante. Esta noche el equipo de los X no podría ganar si ustedes quieren llegar el día lunes con un marcador favorable. Atención, señoras y señores, el tiempo sigue corriendo. Estamos con bate de viernes, con bate de X3. Y el tiempo es oro, Doménica, porque en este bombardeo los chicos tienen que aprovechar hasta el último segundo, hasta el último segundo para ver cuántas pelotitas entran. Tienen que aprovechar este juego, chicos, porque los chicos del equipo hoy no se quedan atrás. Totalmente, aquí lo vemos a Pedro, casi se cae. Está Chiquilín. Maviando esta estructura de una manera incomable. 15 segundos, falta poco tiempo. Tienen mucho tiempo, poquito, poquito tiempo, chicos. Tienen menos de 15 segundos, chicos. Así que apresúrense, apresúrense metiendo esta pelotita. Lo veo a Pepe solo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y uno más. Bueno, vamos a contar cuántas pelotitas han metido los chicos. Mi padre Nelson, ¿cómo están, Nelsito? Vamos a ver cuántas pelotitas han metido los chicos de combate y contamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 pelotitas para los chicos de combate. Así que, chicos del equipo Combate X, pónganse la pila porque vamos a ver qué pasa aquí. Seguimos con Doménica Zaporita. Cari, muchísimas gracias. Y es que yo le quiero dar una buena recomendación a todo el mundo. Siempre contarles lo mejor porque solo, claro, te da más. Dos por uno todos los días porque ahora puedes usar tus recargas. Un dólar para chatear, para navegar, para postear, para tuitear. Todo lo que tú quieras. Y también hablar y mensajear con todos tus fans. Claro, más frutos, más megas. Claro, gracias, claro. Ahora sí, seguimos. Cari, vamos inmediatamente con los chicos. Doménica, yo veo a los chicos de Combate X que están pilísimas. Jores Heredia. Pero, chicos, saben que más adelante vamos a ver todo sobre la salida de Pollo, que esta es buenísima. Y a Jorge Heredia, que lo veo pilísima, que me pregunta cuántas, cuántas pelotas metieron. Así que, comenzamos a la cuenta de... No, todavía no producción. ¿Ya podemos jugar o todavía no? Momento, momento, Cari, porque los chicos están poniendo a punto. La veo a Vanessa Benavides, que se anda acomodando su pañuelo. Brad Murghetti, el chico malo de Quito, Dios mío, se está poniendo su casco. Ya se están alistando para empezar este combate. Vamos, tenemos a Jorge Heredia también aquí. Están listos, chicos, preparados. Los veo a Fernando Montiel y a Jorge ya preparados. Ok, arrancamos. Ahora cuente. Uno, dos, tres. Combate. Así vamos, chicos. Entonces, con mucha pondería ya. Ya saben, yo lo vi a Jorge Heredia conversando con los chicos, hablándoles, diciéndoles lo importante que es esta noche para ellos ganar. Usted de casa, ¿quién está apoyando? ¿Será que está apoyando a los actuales, a los chicos de la quinta temporada o está apoyando a los clásicos, a los emblemáticos combatientes? Muy, Doménica. Yo lo veo a Jorge Heredia desde que ha llegado pilísima. Este DT, Dios mío, también está con la ayuda de Fernando Montiel, que estos chicos están en todo. A pesar de que ya tienen muchísimo tiempo que no han jugado, ellos parecieran que hubieran jugado toda su vida. A Brad Murghetti, yo lo veo, Dios mío, en todas. Denise Angulo no se queda atrás. Denise Angulo, como siempre, bravísima. Mire, ellos no han cambiado ni nada. Está que reclama cada una de las cosas. Margaret está adelantándose. Se ha pasado la línea. Sí nos dimos cuenta, Doménica. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración, porque veo a los chicos acá de la quinta que ya están... reclamando y haciendo... Está notificando. ¡Bombardeo! Bombardeo, chicos, bombardeo, porque aquí tienen que aprovechar, tienen que aprovechar estos pocos minutos, estos pocos segundos, para meter toda la pelota. Recuerden que los chicos de combate metieron 10 pelotitas. Margaret se sigue pasando. Están lanzando de una manera desordenada. Y además, solo Jorge puede pasar pelotitas. Fernando no lo puede hacer. ¿Hay alguna falta que considerar en esta prueba que están haciendo los chicos de los X? Están lanzando también arrodillados. Estos son los reclamos específicamente. La veo a Margaret todavía. Solo uno puede lanzar pelotas y lo notificamos. Habría que preguntar, Doménica, en todo caso, si se puede hacer este juego arrodillado o no, porque de Nijangulo y Margaret, ellas lo están haciendo arrodillado. Hay que ver qué dice la producción. Tienen que pararse. Tienen que parar. Quiero avisar a Margaret durante todo. Yo no sé si me lo están escuchando, pero tienen que hacer. Dos pelotas de amonestación. Así es. Dos pelotas de sanción. Una por pasarse y otra por lanzar arrodillados. Tiempo, ahora sí, a contar. Ok. Señoras y señores, vamos a hacer el conteo oficial. Vamos a eliminar dos pelotas. Por favor. Ya, ya salió. Ok. Dos pelotas van a ser eliminadas. ¿Ya la sacó? No vi. Sacó una. Ok, ahí va dos. Ok, ahí fueron las dos. Ahora sí que tenemos. Vamos, uno. ¿Qué? Y esta prueba, esta prueba es de la selección de la quinta. La primera victoria de la noche la tiene la quinta de combate. Señora, ¿cuántas pelotitas hizo? Diez. Diez a uno. Diez a uno, sí. Uy, señor Rabón, ¿ustedes se recuerdan su marcador? ¿Marcador? A ver, señor Rabón, corrección. Diez a dos. Ay, Jorge. Diez a tres. Estos chicos no tienen puntería, los chicos de combate. Bueno, escúchame, escúchame porque llegó el momento. Es viernes y todo el mundo quiere hablar con todo el mundo para armar su plan de fin de semana, ¿verdad? Llegó el momento de regalar recarga. Usted defía el 2777 la palabra dinero y va a tener toda esta recarga en su teléfono. Tres dólares va a tener la recarga, enviando la palabra dinero al 2777. Va a tener para hablar un buen rato. Hágame caso, viernes es viernes. Bueno, seguimos. ¿Cómo va el marcador, señor Rabón, hasta el momento? Hasta el momento, selección la quinta, dos, equipo X, cero. Uy. Bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque esto todavía tiene para largo. Vámonos por acá. Vamos a ver qué hay más adelante, Domenica, porque me cuentan que hay muchísimas sorpresas. Pollo, Teté, Pollo y Teté terminaron ya. Pollo y Teté, Dios. Tantas cosas que pasan en compañía. El menú, veamos el menú. ¡Suscríbete al canal!